¡Hola amigos! Buscando ayer en el cajón de recetas antiguas, escritas en papel y con boli, me topé con esta receta, que no me acordaba de que la tenía. Es muy fácil y salen bien de precio. Os dejo la receta. Ingredientes Una bolsa de tiras de potón, medio kilo de gambas peladas congeladas, 2 huevos, pan rallado, humedio pescado, cebolla, ajos, tomate rojo, sal, hierbabuena, perejil seco, cúrcuma, opcional, la punta de una cucharita de moca, agua, maicena espesante, colorante o azafrán. Elaboración Picamos en la picadora las tiras de potón, las gambas, la hierbabuena, media cebolla y 2 ajos. Una vez picado, lo pasamos a un bol y le añadimos 2 huevos batidos, el perejil picado y pan rallado. Hacemos una masa y la dejamos reposar. Mientras reposa la masa, hacemos la fumé. Yo la he hecho con agua, zanahoria, laurel, un casco de cebolla, una cabeza de bacalao y cabezas de gambas que tenía congelada para estos casos. Puse el agua con todos los ingredientes a hervir, pero las cabezas de las gambas, antes de incorporarlas, las freí un poquito con aceite y las maje en el mortero. Mientras hace la fumé, hacemos las albóndigas, las pasamos por harina, las freímos. En una cacerola, hacemos un sofrito de ajos, cebolla y tomate. Cuando está en su punto, lo trituramos con un poco de fumé y lo volvemos a echar a la cacerola. Incorporamos las albóndigas, el resto de fumé, sal, cúrcuma, un poquito de colorante o azafrán, el estesante y dejamos hervir. Como veis, es fácil de hacer. Espero que os guste y me comentéis si la lleváis a la práctica o tenéis otra forma de hacer esta receta. Besos y hasta la próxima.